Bienvenido, bienvenida al canal de AudioFit. Mi nombre es Marco Gutiérrez, soy el fundador de esta plataforma y hoy vamos a hablar sobre cuáles son las mejores formaciones para empezar a ser entrenador personal. En un vídeo anterior, que te voy a dejar por aquí, las etiquetas, ya hablamos sobre cuáles son las tres formaciones que en España te habilitan para ser entrenador legalmente. Hablamos de la carrera, de la carrera del deporte, hablamos del grado superior en TASAF, el antiguo TAFAT, hablamos de los certificados de profesionalidad. Pero hoy no me quiero centrar en la formación típica o obligatoria, sino ir un paso más allá, hablar de lo que se llama formación continua. Hablar de cursos o recursos que te permitirán estar actualizado, especializarte en diferentes temáticas y te advierto que la gran mayoría de ellos son gratuitos y son de libre alcance para todos, así que vamos a descubrirlos. El primero de los recursos de los que quiero hablarte hoy es el blog de Stronger by Science, creado por Greg Knuckles. Greg Knuckles te diría que es uno de los mayores referentes a nivel internacional en entrenamiento de fuerza, además de ser un powerlifter que ha tenido un récord del mundo en la sentadilla con vendas muy, muy, muy importante. El caso es que su blog trata de desmitificar un montón de temas relacionados con la frecuencia de entrenamiento para el pretebanca, de la teoría de repeticiones efectivas para hipertrofia, habla de temas bastante avanzados como entrenador, pero lo desgrana y lo cuenta de una forma tan sencilla que cualquier persona es capaz de entenderlo. Así que primer blog que creo que tienes que leer sí o sí, es el de Greg Knuckles. Además, te puedes suscribir a su newsletter que se llama Research Spotlight, en el cual semanalmente te cuentan un nuevo estudio científico que se ha publicado recientemente y a él le ha parecido interesante y te lo desgrana. Así que es gratis, así que no tiene nada que perder. Vamos con el segundo recurso que esté ya en panorama nacional, que es el blog de Carlos Mejías. Carlos Mejías, más el Spain 1 en Instagram, es uno de los profesores de audio feed de más renombre y que más sabe, para mí es un enciclo preciandante, y de hecho para mí es como Lyle McDonald, Lyle McDonald es un referente del inglés a su reconocido, pues Carlos Mejías es Lyle McDonald español, sin duda. Es un crack en fisiología, nutrición deportiva, en talento para powerlifting y sobre todo para culturismo. En su blog vas a poder encontrar artículos de todos estos temas, además de recursos gratuitos como vídeos que sube él o gente de su equipo, explicando temas más complejos como la hipertrofia regional o temas de fisiología avanzados, como por ejemplo la síntesis proteica, tipo dentor, cosas que son un poquito más complejas, pero que son necesarias para ser entrenador, te diría, o para ser un muy buen entrenador. Así que segundo recurso, ahí va. Vamos con el tercero, desde una persona que ya he mencionado y es Lyle McDonald. Lyle McDonald es el primer tío que empezó a hablar de dieta flexible publicando un libro sobre ella que se llama Una guía a la dieta flexible. A Guide to Flexible Dieting, que publicó creo que en 2008 hace un montón de tiempo. Así que te puedes imaginar si fue pionero en la industria del mundo del fitness. Y tiene muchísimos libros que te podría recomendar. Por ejemplo, hay un libro que publica hace poco que era sobre entrenamiento y nutrición en la mujer. Es como la biblia del entrenamiento y nutrición en la mujer, muy muy recomendado. Tiene un libro sobre pérdida de raza rebelde, que se llama Stabber Fat Protocol. Tiene otro sobre cómo perder grasa de forma acelerada, que se llama Rapid Fat Loss Handbook. O sea, tiene un montón de libros súper buenos, pero su blog es como snippets, como trocitos, de estos libros. Entonces, si no tienes dinero o no tendrás a comprar los libros, puedes recurrir a los artículos del blog, y son buenísimos. Así que ahí va mi tercera recomendación de hoy. Vamos con el cuarto, y este es volver un poco al panorama nacional, y es ni nada más ni nada menos, que Marcos Vázquez, el blog de Fines Revolucionario y su podcast. Creo que el blog de Fines Revolucionario es posiblemente lo más cercano a una Wikipedia, pero versión de habla hispana dentro del mundo del fitness y de la salud. Cualquier suplemento, mito, creencia, tip de entrenamiento, todo posiblemente esté en ese blog. Así que te animo a suscribirte a su newsletter, que además te regala el manual revolucionario, y creo que te va a encantar. Así que todo lo que hace Marcos Vázquez tiene una obra de especialidad, es increíble, como personal conozco a nivel personal, y es increíble. Y su podcast trae invitados, que son como los máximos referentes en sus temas. Así que te animo a echar un vistazo. Vamos con la quinta recomendación, y esta es muy especial para mí, y es ni nada más ni nada menos, algo que ya conoces posiblemente, que es el canal de YouTube de Power Explosive. Creo que es el canal de YouTube más emblemático en el mundo del fitness en habla hispana. Tiene vídeos motivacionales que son increíbles, que a todos nos han inspirado, pero sobre todo, miré a la lista de reproducción que tiene dentro del canal, y echar un vistazo a esta sobre entrenamiento, nutrición, suplementación, y como es agroba por temáticas, pues especializarte en aquellos temas los cuales consideres que tienes mayor carencia. Así que tanto el blog que tiene su página web, que también es una locura, de hecho yo he sido escritora y durante dos años, como el canal de YouTube, creo que son recursos que puedes encontrar de todo. Así que si quieres encontrar algo en el mundo de entrenamiento de fuerza, pon Power Explosive más, lo que estás buscando, y lo encontrarás seguro. Vamos con el séptimo recurso, y esto es un canal de YouTube que a mí me parece el Power Explosive de habla inglesa. Hablamos de Jeff Nippard, que es posiblemente el divulgador más conocido de fitness a nivel mundial. Jeff Nippard quizá no es el más conocido, por hablar de cosas muy frikis, muy complejas, pero es un buenísimo desgranando la ciencia detrás de cada cosa. Otra, por ejemplo, de la recomposición corporal, pues tiene un montón de vídeos sobre ello, o sobre los beneficios del Kiwi, pues te hace un vídeo de 10 minutos, que es brutal a nivel de edición, y es súper ameno de ver, y además lo mezcla con parte de blog y de subida diaria. Entonces es una mezcla de infodocumental, como cuando ves Wild Frank, a un programa así de animales, y tal vez aprendes, van Discovery Channel, pues es muy de ese estilo. Así que súper, súper recomendado. Vamos ahora con un par de cuentas de Instagram, que creo que son muy diferentes al resto, y te van a aportar algo que no te aporta un libre texto o un curso ahí fuera, y sería la cuenta de Instagram de mi colega Ismael Galancho. Ismael posiblemente sea el mayor referente de nutrición deportiva en habla hispana, al menos en divulgación en redes sociales. Tiene un don de cara a la divulgación, o sea, yo he visto ponencia a ti, me algar ancho. Literalmente ser las nueve de la mañana, la gente en plan, quiero dormir, y Ismael ahora le suena síntesis proteica, y la gente enganchadísima, disfrutando un montón. Así que todo lo que hace Ismael me parece muy, muy bueno, muy riguroso. Es de estas personas que saben mucho fisiología, y además intenta compaginar fisiología con lo que los estudios dicen. Y cuando mezcla ambas, digamos que sus hipótesis, o sus conclusiones, o sus recomendaciones, tienen mucho más peso. Y además, también se destaca porque es una persona muy, muy humilde intelectualmente, en el sentido de que cuando no sabe algo, reconoce directamente que no lo sabe antes de asumir que lo sabe. Y eso también dice mucho de él. Además, tiene algún estudio científico publicado, así que es un tío que creo que se hagan el respeto a todos nosotros por todo lo que ha aportado. Otra cuenta que te quiero recomendar de Instagram, es de un buen amigo mío que se llama Álvaro Guzmán, Álvaro Trainer en Instagram, es creo el tío más loco en biomecánica en habla hispana, aplicable entrenamiento con pesas. Todas sus formaciones de pago son increíbles, pero simplemente su cuenta de Instagram, desde cómo hacer un ejercicio tríceps en polea, por qué no deberías utilizar el típico acharro este en forma de V, por qué es ineficiente, cosas que dices en serio, nunca me le ha planteado, pues Álvaro te lo explica. Así que he hecho empezado su cuenta de Instagram, tiene 150.000 seguidores y no es por suerte. Y ahora vamos con dos recursos de pago, que creo que son muy interesantes, antes de pasar a la recomendación de cinco libros que te quiero dar hoy. La primera, y esto está relacionado con Greg Knuckles, porque Greg Knuckles fundó esta revista, es la revista más. Posiblemente sea la revista a nivel internacional más conocida de cara a la divulgación de entrenamiento y nutrición de forma científica. En esta revista lo que hacen es resumirte entre cuatro y seis artículos científicos todos los meses. Es una revista que tiene un coste de entre 20 y 25 euros al mes, según el plan que elijas, y tienes de escritores principales a Greg Knuckles, Eric Helms, Eric Tresler, gente de la máxima talla en un internacional, luego traen autores invitados, y además tienen resúmenes de los artículos y mesas redondas debatiendo sobre ellos. Así que también muy muy recomendado. De hecho, también escribe otro autor muy conocido, que es posiblemente el tío que más ha estudiado el tema del RPE, de la priorización diaria ondulada, BUP en inglés, DUP, o sea que es un tío que sabe muchísimo y también lo recomiendo en mogollón. Y ahora sí que sí vamos con la última, y para mí quizás la más barata, pero ahora es la que más te va a aportar a nivel de herramientas de pago, y creo que cualquier entrenador, nutricionista, incluso de la fisioterapeuta, debería tenerla, lo digo de forma genuina, es la aplicación de Outfit, la membresía de pago Outfit, que tiene un coste de en torno a 15 euros al mes con el plan mensual, o de 97 euros al año si pillas el plan anual actualmente. Creo que tenemos cursos de todo, o sea, si te quieres especializar en entrenamiento de resistencia, o en nutrición deportiva, o en nutrición para Crossfit, o sea, en lo que sea que quieras aceptarte, vas a tener información al respecto. Así que te animo a echar un vistazo, te dejaré el link en la descripción, si te quieres apuntar genial, tienes además 7 días de prueba gratis para que puedas verlo por tus propios ojos y ver si te interesa. Puedes poner los audios a por 2, descargarte las clases en la aplicación, aquí tienes un montón de posibilidades, y todas las clases van acompañadas de un PDF que te permite complementar todo lo que aprendas en las clases, en el cual tienes todas las referencias científicas, resúmenes de los puntos más importantes, tablas, incluso algunas clases, como la de por ejemplo mi colega Sergio Mencoach, Sergio Mencoach en Instagram, Sergio Martínez, que tienen incluso Excel de planificación de entrenamiento, calculadora de entrenamiento, o sea, tienes un montón de recursos ahí dentro. Y ahora sí que sí, no me quiero despedir de ti sin darte mis 5 recomendaciones de libros para ser entrenador personal que creo que te cambiarán la vida en el profesional. El primero de todos es de una de las personas de la que ya te he hablado, Greg Nacos. De hecho, no es un libro, sino que son dos libros. Se llama El arte y la ciencia del entrenamiento de la fuerza. Son dos libros, uno habla de la parte más científica, de lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando entrenas, y otro habla de la parte más basada en la experiencia, de cómo deberías entrenar en base a conceptos sencillos y no tanto de una perspectiva más científica. Entonces, ambos son justamente lo que necesitas para tener una mentalidad de científico, pero también de entrenador. Y eso es lo que marca la diferencia. La gente que sabe mucho de ciencia, pero no sabe cómo aplicar al gimnasio, y la gente que se fija en su experiencia o la de otras personas, pero no mira la ciencia, pues suele estar un poco coja. Así que siempre lo ideal es combinarlas, pues como introducción a este marco mental es muy, muy, muy interesante. Si lo pones en Google vas a encontrarlo seguro. El segundo libro, ya lo he mencionado previamente, y es A Guide to Flexible Dieting de Kyle McDonald. Te lo voy a dejar aquí porque es un nombre empalagoso en inglés. Básicamente, no te lo digo en español porque no está disponible en español, pero es como la Biblia de la dieta flexible. Así que es mi segunda recomendación de hoy y creo que es algo muy básico. De hecho, recuerdo que Sergio Espinar, cuando empezó a divulgar sobre nutrición y tal, y era farmacéutico, se leyó ese libro y decía que era una de sus mejores lecturas a nivel de lo que le aportó. Así que ahí va para ti. La tercera recomendación que te quiero dar hoy es un libro sobre pérdida de grasa rebelde escrito por Kyle McDonald también. Ya lo mencioné antes y es de Stubborn Fat Protocol. Te lo voy a dejar por aquí. Sé que es un poco difícil de describir quizá, pero bueno, La pérdida de grasa rebelde en inglés se llama, en el cual habla sobre los mejores suplementos, protocolos, cómo afecta el entrenamiento, la genética, a la capacidad que tiene de perder grasa rebelde y por qué la grasa rebelde está fría y cuesta tanto a perderla. El cuarto libro, quizá es uno de los libros que más se ha vendido dentro del fin de Senable Hispana y es Entrenamiento Eficiente de Power Explosive. Es su primer libro y de hecho es el libro que yo leí y me cambió la vida a nivel de mis conocimientos, lo que ya aplicaba dentro del gimnasio y creo que este libro es la mejor inversión de 20 euros que puedes hacer posiblemente si no tienes un conocimiento ya muy alto de entrenamiento. Y vamos con el quinto libro. ¿Quieres descubrirlo? Vale. Dime si te suena este título. Hábitos atómicos. Déjamelo por aquí en los comentarios a ver si lo has leído ya previamente o no. Hábitos atómicos es un libro de James Clear que se publicó en 2018 a finales que cambió radicalmente el panorama porque hasta ahora todos entendíamos que los hábitos eran algo importante pero no sabíamos cómo se formaban realmente. O sea, había por supuesto literatura, psicología que hablaba sobre esto pero digamos que no llegaba a la población general. Entonces fue para mí el primer libro que a lo grande de forma masiva llega a millones de personas a enseñarles cómo instaurar hábitos en tu día a día, cómo funciona la psicología humana para hackearla y poder formar hábitos en base a comportamientos que sean deseables y que vayan acorde a tus objetivos. Así que, de hecho, mi chica leyó este libro hace unos meses y le encantó. Yo lo leí hace un año y medio y me sirvió un montón. Así que, sin más, se va a mi quinta de recomendaciones que te ha servido y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo bueno siempre tiene que acabar. Espero que estas 10 recomendaciones de recursos más los 5 libros te hayan sido muchísima utilidad. Déjame en los comentarios si ya has leído alguno de estos recursos o libros y qué te han aportado. Te leo los comentarios y te responderé personalmente. También decirte que tenemos un curso para ser entrenador personal dentro de AudioFit que se llama Curso de Preparación para Entrenador que se llama CP AudioFit. Te deja también toda la información en la descripción por si te interesa ser entrenador legalmente y aún no lo eres. Incluso toda la parte legal te la explicamos debajo de hecho es algo que pocas empresas hacen desafortunadamente si queremos informarte antes de que tome esta decisión si lo decides. Nada más. Tienes toda la información de Mario, profesores en la descripción como te digo así que poquito más a contarte. Muchísimas gracias por tu atención y por tu tiempo y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Chao, chao. Tier 2, 3. Tier 2, 3. Gracias.